Así, con bombos y platillos Arrancó la fiesta de una de las hinchadas más fieles del fútbol colombiano Ay no, feliz, 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 yo venía con nervios Nervios de volver a ver a su equipo del alma Que después de un año y medio regresa a las canchas Venía con nervios porque usted sabe que esa es la segunda casa de uno, mano Sí, se trata del Cúcuta Deportivo que ahora, jugando desde la segunda división Tiene una meta clara, regresar a la primera división Esperar que de aquí en adelante todo salga bien y poder ascender que es el objetivo que queremos El Cúcuta Deportivo tiene todo a sus pies para lograr su objetivo Además, el apoyo incondicional de sus hinchas Una de las aficiones más seguidoras, más fieles, más numerosas y más maravillosas Que tiene indudablemente el fútbol profesional colombiano Otro importante apoyo son las empresas privadas patrocinadoras de este equipo Entonces, esperemos que con la ayuda de Dios esto cambie Y yo sé que va a cambiar con la ayuda de Dios Una ayuda divina con la que regresaron los motilones a las canchas del fútbol profesional Lloré, recé y de todo para que volvieran, ahí es, tenemos que estar ahí, las buenas y las malas ¡Gracias!